¿Qué tal, gamers? Sean bienvenidos al resumen semanal de las noticias más importantes de videojuegos y tecnología. Yo soy Mario Rockets y aquí comienza SP News. AMD presentó su nueva tarjeta gráfica tope de línea. La compañía cerró su evento dedicado a la presentación de tarjetas gráficas revelando la RX 6900 XT, un modelo capaz de alcanzar el rendimiento de la RTX 3090 a un menor precio, tamaño e incluso podría llegar a ser más rápida que el modelo de NVIDIA. Al igual que las otras tarjetas presentadas por AMD, esta GPU aprovecha las mejoras en la arquitectura RDNA2 y las nuevas tecnologías del fabricante. Además, el hardware llega con soporte para las mejoras de imagen por Ray Tracing y FidelityFX. ¿Qué te parece esta propuesta de AMD? Que sí, que no, que nunca te decides. Nuevamente se retrasa el lanzamiento de Cyberpunk 2077. A pesar de que hace algunas semanas atrás nos confirmaran y reconfirmaran que no habría ningún retraso más, a través de un comunicado, CD Projekt Red anunció que el lanzamiento del juego será retrasado tres semanas más. Es decir, podremos jugar este título a partir del 10 de diciembre de este año. Esperamos que el juego sea una obra de arte y que todo el tiempo que hemos tenido que esperar valga la pena. Genshin Impact arrasa en ventas en su primer mes. Según los datos entregados por la agencia Sensor Tower, la desarrolladora de Genshin Impact, MiHoYo, habría vendido más de 245 millones de dólares en su primer mes, lo cual posiciona al juego de las waifus como uno de los más exitosos en su lanzamiento. Muy de cerca a lo que fue el fenómeno de Pokémon GO. Mientras tanto, este 11 de noviembre estaría llegando la nueva actualización 1.1, que traería consigo un evento y nuevas banderas de personajes. ¿Y tú, ya lo jugaste? Lo que todos estaban esperando. Le damos la bienvenida a la marca Color Light. Si no la conoces, son estos maravillosos productos. Tiras LEDs y luces RGB para darle todo el estilo a tu habitación y estudio gamer. ¿Qué esperas? Ingresa a nuestro sitio web spdigital.cl y obtén las tuyas antes de que se agoten. Oye, ¿me guardan unas, por fa? Espero que les haya gustado este nuevo resumen semanal. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos productos y lanzamientos. Nos vemos el próximo viernes en el siguiente SP News. ¡Chau, chau!